Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿Yo estoy bien? Pues nada. Hoy os voy a hablar un poquito de otro Grimorio, del Arbatel, y en él os voy a explicar cómo funciona, cómo haces cosas con él. Por lo tanto, os voy a explicar también algunos conceptos básicos de astrología, de la astrología aplicada, ya entraremos al tema un poco más tarde, y de correlación de deidades, o sea, de correspondencia con deidades, de lo cual ya he hablado en otras ocasiones, pero aquí os voy a mostrar un cuadro de cómo funcionaría exactamente respecto a la astrología y al Arbatel. Bueno, también me gustaría comentar que parece ser que a YouTube no le gustan algunas de mis ideas respecto a política porque pueden ser un poco, un poco, pueden tener un poco de controversia. Y me han puesto, no me han puesto un strike, pero me han puesto un aviso y me han quitado el vídeo que hice sobre la catedral de Notre Dame, en el cual dice que hacía discurso del odio, pero lo curioso es que yo ni siquiera estaba hablando. O sea, el vídeo no tenía, si lo habéis visto, pues en el vídeo no tenía habla, eran solamente imágenes y algunos textos, pero bueno, dice que es discurso del odio. Así que de ahora en adelante seguiremos tratando temas de filosofía, seguiremos tratando algunas veces temas de sociedad, pero el canal se va a centrar mucho más en lo que es en el aspecto de filosofía oculta, magia, simbología, religión y este tema que también tocamos aquí. Así que bueno. Ah, una cosa es que en el anterior vídeo, que fue un directo, en el cual hablaba del Goetia, cometí un fallo con la fecha y lo voy a corregir ahora, decía que el Goetia era un texto muy antiguo, realmente parece ser que es un texto del siglo I, en el que durante la Edad Media se le fueron añadiendo más cosas, más cosas, en general más cosas. Ya lo explico en el anterior vídeo, así que eso. Y bueno, eso fue hecho en el siglo I y se le atribuyó a Salomón. Eso no interfiere con la explicación que yo daba, pues se basa en lo mismo, se basa en la Cábala, y en cuando a Salomón se le presenta a Yahvé en sueño y le dice que quiere tener el conocimiento del bien y del mal. Así que bueno, si lo queréis ver, pues ya sabéis. Salvo ese fallillo, el resto es bastante... Esta es la información que es. Así que sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. Bueno, empezaré explicando un poco qué es el Arbatel. El Arbatel que se llama literalmente Arbatel de magia de los tiempos antiguos y los grandes estudios de la sabiduría. Es que lo tengo aquí al lado y estaba mirando el título. Bueno, pues ese es un texto anónimo traducido al del griego al inglés por Robert Turner en el 1655. Habría sido un compendio de nueve libros del que solo se ha salvado uno en nuestros días. El primero que trata de las energías planetarias y acorde al mismo texto aúna la magia cristiana con la magia pagana. Aunque esto seguramente sea debido a la traducción de este tal Robert Turner. Los aúna de una manera que funcionan en un sistema sencillo y práctico. El libro está cristianizado, como ya he dicho, pero aún así es una herramienta esencial para el neófito que use en combinación con los libros de filosofía oculta de Cornelius Agripa. ¿Por qué? Porque Cornelius Agripa seguramente ya habría leído este libro de alguna manera y nos da todas las relaciones, todas las correspondencias que existen entre los planetas y los elementos que tenemos en la Tierra. Quiero decir, pues por ejemplo, plantas, piedras, animales, etcétera, etcétera. Y ya hablaremos de eso en el cómo usarlo hacia el final del vídeo. Que por cierto, a lo mejor no me da tiempo a grabarlo todo de una vez. Y como ya comenté en Facebook, tengo ciertos problemas informáticos. Así que a lo mejor si se me alarga mucho, lo haré en dos partes. Pero bueno, el guión que he hecho es cortito, así que no debería yo de enrollarme mucho. Pues Agripa nos da todas las correspondencias y es muy recomendable usar el Arbatel de magia junto con los libros de filosofía oculta de Cornelius Agripa. En el Arbatel se trata de evocar con un sistema sencillo y práctico a las fuerzas de la naturaleza para obtener el conocimiento y ejecutar tareas como las de alcanzar ciertos logros personales. Así estaríamos trabajando con fuerzas neutras y generales que observamos en todas las religiones. Tenemos que tener en cuenta aquí que un mismo misal de la Iglesia, la Iglesia Católica, ya observa las festividades respecto a la astrología, o sí, a la astrología, respecto a la luna, al sol, etcétera, etcétera. La Semana Santa coincide con, ahora mismo no me acuerdo, pero coincide con cierta correspondencia con el Sol, la Pascua es con cierta correspondencia con la Luna, e incluso, como ya comenté en mi blog, la misma Navidad tiene que ver con el... Indirectamente tiene que ver con el solsticio de invierno. Pero bueno, básicamente eso, que el Arbatel de Magia trabaja con las fuerzas planetarias. ¿Qué más? Pues... Esto no es nuevo, esto ya lo expliqué también en mi vídeo sobre el neoplatonismo, que lo podéis ver en mi canal, de todas formas os dejaré algún link por algún lugar. Y Plotino ya nos dice que ese uno, ese ente creador, o esa fuerza creadora, demana luego, pues, en otras entidades que serían las deidades, que corresponderían con las estrellas, con los planetas y con otros cuerpos del espacio. Y esos serían, pues, lo que en el paganismo se llamarían deidades. Para entender que el sistema del Arbatel de Magia funciona, pues, tenemos que tener el concepto claro de que nosotros mismos somos parte de la naturaleza. Pues, como ese uno, o ente creador, o como los planetas o deidades, o los ángeles o estrellas, como los quieras llamar. También recuerda que podemos sustituir ángeles por elfo, por barquiria, o deidades, le puedes poner el nombre que quieras, ya sea Hazor, o le puedes poner Freya, o le puedes poner Mercurio, o el que corresponda. Como ya he dicho, dejaré un cuadro más adelante, en el vídeo en el que veréis todas las correspondencias de deidades. Pero todos somos parte de un mismo ente. Esto nos lo explica muy bien Spinoza en su libro de Ética cuando dice Deus si benatura. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es del latín y significa Dios, o sea, la naturaleza. Todos somos Dios. No voy a entrar a explicar la filosofía de Spinoza, que está en el plan para un vídeo futuro, pero es complicado para hacerlo en esto, que estamos hablando del Arbatel y de astrología y tal. Pero básicamente, nosotros, como lo explica Spinoza, y una manera muy fácil de entenderlo para todos, es que nosotros somos una continuación de esa fuerza que es la naturaleza, la misma fuerza que hace crecer la hierba, es la misma fuerza que nos pone a nosotros en movimiento, o que hace que el viento corra, o que la ola tenga esa dinámica. Todo forma parte de la misma entidad. Todos somos uno. Aunque, como ya he dicho, no quiero que se confunda, porque esto no sería panteísmo. De hecho, el Arbatel tiene más que ver con el neoplatonismo, sino que estaríamos hablando de monismo. Pero ya entraré en esas pequeñas diferencias cuando hable de Spinoza propiamente. Sí puedo reseñar que, por ejemplo, en el vídeo anterior, cuando hablaba del Goetia, estaba hablando de entidades que estarían dentro de nuestra propia mente. Lo que comentaba de las 72 conexiones de la glándula pineal. Y lo que haríamos sería materializar eso que está dentro de nosotros hacia el exterior. Sin embargo, lo que hacemos en el Arbatel es que una fuerza específica de la naturaleza, de la cual formamos parte, se ponga en funcionamiento. Lo podemos... Se puede llamar materializar, si puede llegar a materializarlo, o simplemente hacer que esa energía funcione de una manera específica. Ya, como ya he dicho, cuando entre a cómo funciona el Arbatel, explicaré exactamente cómo hacemos que se consiga eso. Eso sería, básicamente, lo que... la introducción hacia el Arbatel. Y ahora os voy a explicar un poco por encima un poco de historia sobre astrología. Bueno... Lo primero que voy a hacer es una diferencia entre astrología y astronomía pues más allá de lo evidente, ¿no? La diferencia que vamos a encontrar respecto al tema que nos toca es los aparatos de medición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los aparatos de medición que tenían los astrólogos eran ellos mismos. Era el chamán o el mago o lo que sea que se iba encima de una montaña y se dedicaba a observar durante días, meses o incluso años cómo se movían las cosas en el cielo y así llegar a sus propias conclusiones. A día de hoy los astrónomos utilizan telescopios que lo que dan es un... son unos datos más... Acurate, no. Acurate es inglés. Dan unos datos más propios, más exactos de lo mismo que daban los astrólogos. Pero ya digo que esto es hablando en el tema en el que nos toca. Evidentemente hay muchas diferencias entre la astrología y la astronomía. Pero básicamente los dos resolvían la problemática habitual y básica como son los calendarios y el tiempo, cada uno a su manera y con más o menos exactitud. Pero si observamos que los días de los días en todas las culturas han tenido siempre... O sea, las semanas en todas las culturas han tenido siempre siete días y si ha habido una diferencia entre calendarios solares y lunares aunque siempre bastante acertados respecto a lo que son los ciclos. Los siete días de la semana siempre han estado asociados a deidades del panteón de cada religión que a su vez coincidían con planetas. Es curioso que además estos deidades y estos planetas coincidían en el nombre en la función con los de otra religión. Esto, por ejemplo, lo observamos en el Germania de Tácito cuando él hace una comparación de los dioses romanos con los dioses germanos y nórdicos. Bueno, los dioses germanos más bien en el que pues dice que TIR es Marte y que Mercurio es Odín etcétera, etcétera. De cualquier manera vamos a ir en un momento vamos a ir a eso. ¿Qué más? La mayoría de los calendarios que había precristianos celtas, nórdicos eslavos y tal eran lunares salvo bueno, salvo no y el primero que se hizo que fue solar o del que tenemos registro que fue solar fue el calendario egipcio. Bueno, cabe también mencionar que los romanos tenían semanas de ocho días que coincidían con sus eventos comerciales principalmente no eran tan religiosos en ese aspecto pero luego Plutarco expuso el porqué las semanas de la Grecia helénica estaban acorde a la astrología y paulatinamente el imperio romano fue imponiendo este sistema poco a poco como ya he dicho es curioso que las funciones de las deidades en diferentes panteones coincidiesen aquí os voy a dejar ahora un cuadro en el que vais a poder ver la relación de cualquier manera el cuadro lo dejaré al final del vídeo fijo perdón al final del vídeo dejaré el cuadro fijo por si queréis tomar nota y ya explicaré por qué pero bueno lo explico ya básicamente es porque en ese cuadro vais a encontrar las relaciones entre una deidad y otra o sea Venus pues coincide con Afrodita Venus también con Freya y a su vez también tenemos otras coincidencias dentro del mismo panteón como por ejemplo que para los romanos Júpiter era Coelus o que para los griegos Zeus también se podría hacer las mismas operaciones del Arbatel para trabajar con Urano lo encontramos también con los egipcios que podrían ser Amón o Horus pero bueno ya digo que eso lo veremos un poco más adelante observar el cuadro como veis también los días coinciden con los nombres de las deidades y las deidades son equivalentes bueno aunque todas las religiones o mitologías tenían su sistema de astrología que como ya he dicho era bastante similar el uno al otro la astrología como la usamos a día de hoy y como se ha ido usando a lo largo de la edad media hasta día de hoy la cogemos en primera instancia de los caldeos aquí hay un detalle que hay que marcar que es que los caldeos eran una tribu semita situada en Siria y en Mesopotamia superior y fueron los autores romanos quienes asignaron el término caldeo para mago astrólogo chamán en esa zona de Medio Oriente de ahí que el término usado este término usado en la Biblia por ejemplo nos hace referencia a astrólogos y magos eso por ejemplo lo vemos cuando Nabucodonosor espero haberlo dicho bien Nabucodonosor le está contando el segundo sueño sale aparece más veces pero este es quizás el donde lo dice más explícitamente cuando le está contando el segundo sueño a Daniel y bueno él dice que tiene un sueño y que empieza a llamar pues a todos los de alrededor os lo leo literalmente los magos pues perdón entonces promulgué la orden de que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia a fin de que me diesen la interpretación del sueño los magos adivinos caldeos y astrólogos vinieron y yo les conté mi sueño pero no supieron darme una explicación aquí está utilizando el término caldeo no como la tribu en sí misma que también aparece más atrás en la Biblia más atrás en la Biblia sino que lo está usando como una gente pues que sabía de astrología y de adivinación y tal pues ese término lo tenemos heredado de los romanos que llamaron que llamaron así a esta gente parece ser que estos caldeos eran muy versados en astrología y en matemáticas la astrología y las matemáticas están muy unidas sobre todo con la trigonometría y es muy posible que Platón tuviera conocimiento de esta cultura o hubiese tenido acceso a esta cultura de alguna forma aunque fuera por terceros ya que deduciendo de su sistema trigonométrico del alma y del sistema de creación del mundo que nos expone en su libro el Timeo en su diálogo del Timeo libro que es bastante importante para para hacer para comprender todo este tipo de prácticas tanto del Goetia como del Arbatel como de casi cualquier Grimorio de magia renacentista el texto de los oráculos caldeos tal como lo conocemos hoy no porque el original no existe no no lo tenemos pues es un compendio en griego o sea los griegos hicieron recogieron esos textos caldeos que en el siglo II después de Cristo se mezcla con elementos neoplatónicos y del zoroastrismo conformando un sincretismo que da lugar a todo el sistema religioso y de magia y de ocultismo que conocemos a día de hoy el mismo texto el mismo texto griego este que os comento que sería el compendio de los oráculos caldeos originales con neoplatonismo y zoroastrismo influye mucho a Proclo Proclo era un neoplatonista y le da mucha importancia en su sistema en el cual se mezcla el monoteísmo con el politeísmo y es interesante ya que a su vez Proclo influencia a Hegel de quien tomamos muchos conceptos de la realidad tal como la entendemos hoy en día el mismo texto también influenciaría mucho a Hipatia de Alejandría que afectaría a los estudios de Paracelso y de Newton Paracelso tiene un un papel bastante importante para la medicina y para la la ciencia en general pero bueno él seguía siendo un alquimista de la edad media bueno de cualquier manera parece ser que los oráculos caldeos podríamos decir que son un texto que afecta de manera bastante directa a nuestra a nuestra cultura hoy en día en 1895 William Wynne Westcott que es uno de los fundadores de la Golden Dawn los traduciría al inglés y esa es la copia que podemos tener hoy en día de los oráculos caldeos ahora vamos a ver un poquito el funcionamiento práctico de la astrología siempre lo que yo voy a hablar para ahora para que se use de manera ceremonial y tal no voy a entrar tanto a voy a hablar un poquito más un poquito ahora después pero no tanto de lo que son los horóscopos y tal yo personalmente no tomo muy en serio los horóscopos porque por ejemplo Kurt Cobain era Piscis y Freddie Mercury era Virgo y nadie puede decir que no fueran grandes artistas y que no fueran los dos bastante creativos y demás entonces para mí no afecta tanto lo que sería la astrología a ese nivel como si por ejemplo a la hora de de como llamarlo de obtener un un trasfondo energético apropiado para nuestros rituales y tal ya sea que uses el Arbatel que uses el Goesia o que uses cualquier otro otro Grimorio o incluso para tu sistema personal si tienes uno porque también funciona claro entonces ya hablé en el anterior vídeo un poco de la de la horas planetarias como comenté es muy fácil encontrarlo por internet o podéis bajaros alguna app para el teléfono o para la tablet y ahí os va a decir porque esto coincide simplemente con la hora del amanecer donde tú vives pero bueno os voy a explicar un poco el sistema cómo funciona para que lo entendáis y así es más fácil razonarlo todo yo siempre pienso que razonarlo todo y hacerlo todo mediante la razón es mucho mejor pues la hora planetaria es un sistema caldeo de dividir el tiempo cada hora está regida por un planeta y el planeta que rige la primera hora o sea la hora del amanecer rige el día las horas serán consecutivas siempre en el mismo orden planetario ok os voy a dejar más adelante cuando termine esta explicación os voy a dejar un cuadro con dos ejemplos el ejemplo de domingo y el ejemplo de lunes para que veáis que el periodo se repite siempre en el mismo orden y que si domingo empieza con sol lunes empezará con luna y esto unido al cuadro que ya habéis visto y que os dejaré fijo más adelante es esencial para cualquier tipo de magia renacentista e incluso de la de la golden dawn o de la magia del caos que está ahora tan de moda pero que a mí no me gusta bien las doce primeras horas se entienden con las horas de día o sea cuando amanece las doce primeras horas son las horas de día y las doce siguientes son las de noche independientemente de si se hace oscuro o no yo por ejemplo vivo en Irlanda y ahora en verano no se hace oscuro pues ahora mismo se está haciendo oscuro a las nueve y media cuando llegue agosto será oscuro a las diez de la noche pero seguiría siendo a partir de las doce siguientes horas noche y las doce primeras desde el amanecer día no tiene nada que ver con que sea oscuro o no y lo mismo de ahí se sigue siempre el mismo orden aquí os dejo a continuación el ejemplo para que lo entendáis visualmente bueno una cosa que quizás tendría tendría que haber explicado antes pero no lo hice lo voy a explicar ahora y es que es cierto que muchas de estas culturas que muchas de estas culturas creían que la tierra era el centro y las cosas giraban alrededor de la tierra no todas por ejemplo los nórdicos o los celtas ya ya sabían que que la tierra giraba alrededor del sol junto con los otros planetas pero si con algunas culturas menos desarrolladas podemos decirles sí que creían que la tierra era el centro de cualquier manera la astrología la entiendas la entiendas como la entiendas lo que lo que hace es lo que toma el sistema del observador nosotros estamos en la tierra y vemos una bóveda alrededor nuestra y las cosas giran alrededor de nosotros aunque realmente sepamos que las cosas giran alrededor del sol pero esto nos lo explica Hubble por ejemplo en su teoría de la expansión del universo cuando él le explica que la teoría que el universo se expande pues nos dice que desde cualquier planeta veríamos siempre las mismas posiciones de las estrellas de cualquier manera esto os vais a cualquier canal de ciencia y os explica perfectamente la teoría de Hubble que no es una teoría es un hecho comprobado diría yo creo pero de cualquier manera eso nosotros la astrología lo que lo que entiende es como nosotros lo vemos desde nuestra posición en la tierra donde las cosas girarán a nuestro alrededor esto conforma dos círculos el círculo del zodíaco de las constelaciones y el círculo de los planetas bueno ahora se voy a explicar un poquito sobre el horóscopo porque cabe tener en cuenta ciertas cosas a la hora de llevar a cabo los rituales cuando cuando decimos por ejemplo que una hora planetaria o que el amanecer rige la hora del día lo que nos estamos refiriendo es al horóscopo básicamente sería la constelación en la que se encuentra el sol entiéndase aquí que quiero decir cuando tú naces el sol está en una constelación entonces eso marca tu horóscopo yo por ejemplo soy piscis pues quiere decir que cuando yo nací el sol estaba en piscis y eso significaría el yo soy que eso eso denota el momento exacto en el que en el que estamos programando hacer cierto ritual bueno luego tenemos el ascendente el ascendente del momento el ascendente de una persona sería el signo observable desde el horizonte desde nuestro lugar de nacimiento es decir en el horizonte en el sitio donde nosotros nacemos en el cielo habría una constelación o sea de día o sea de noche la constelación está ahí evidentemente y eso sería nuestro ascendente uno puede ser piscis con ascendente en Leo o puede ser piscis con ascendente en Virgo y luego y esto sería esto sería significaría el cómo nos comportamos en el ritual sería el cómo queremos conseguir lo que lo que estamos lo que queremos hacer luego tenemos otro punto importante sería la luna o para mí yo lo considero importante en qué momento se encuentra la luna ese sería el subconsciente de la persona y el trasfondo que tendría el ritual pues en qué en qué punto está la luna o sea en qué constelación está la luna en ese momento entiéndase aquí que por ejemplo puede ser uno piscis o sea sol en piscis con ascendente en Leo y la luna en Tauro y eso podría cambiar eso es intercambiable esos tres puntos son intercambiables al igual que cualquiera de los planetas porque también cuando hacen la carta astral o cuando quieren observar un punto un momento concreto en el universo pues los planetas estarán situados de cierta manera en ciertas constelaciones Mercurio Neptuno todos yo creo que estos son los tres más importantes pero ya te digo en una carta astral tú metes los datos y te va a decir exactamente lo que hay lo que hay en ese momento dejaré también quizás si me acuerdo dejaré un link a una página en la que es bastante bastante certera bueno bastante certera es 100% certera en la que os da la gráfica la gráfica de la carta astral y todos los planetas incluso asteroides y tal y cual como están situados en el espacio en ese momento de cualquier forma es algo súper fácil de encontrar a través de páginas de astrología o de astronomía yo me aventuraría a decir que incluso en la página del CERN o la página de la NASA tiene que tener algún tipo de calculadora de ese tipo hay un tercer círculo que ese no es amovible y que sí está más asociado a la astrología en sí mismo que divide el cielo en 12 casas cada casa sería la manera en que se expresa esa energía en ese momento es decir volvemos a lo mismo no es lo mismo ser piscis solen piscis en la casa 1 que solen piscis en la casa 3 cada uno va a significar una cosa no voy a entrar a los detalles porque sería muy largo y esa información es súper accesible googleándola en un momento pues estas serían las cosas más importantes a la hora de tener en cuenta para un ritual luego es como todo si por ejemplo lo vas a hacer lo quiere hacer para Mercurio Mercurio es miércoles pues tendrás que observar donde está también Mercurio pero ya te digo que eso cualquier calculadora de una página de astronomía o de astrología os lo va a decir 100% cierto a ver de tal manera si queremos evocar o atraer la energía de Venus para por ejemplo atraer la atención de una chica pues debemos buscar el momento estelar exacto que combine planeta constelación y casa para que eso ocurra y en ese momento hacer el ritual y atraer la energía pues de Venus como ya he dicho y como ya habéis visto en el cuadro anterior Venus sería un arquetipo no estaríamos invocando a la deidad eso es otra cosa que si queréis que os lo explique pues me lo dejáis en los comentarios y hablaré en cierto momento y hablaré de la invocación y los sacrificios y tal pero bueno ahora estamos hablando de evocación tanto en el vídeo anterior como ahora lo que tú estás evocando es un arquetipo estaría evocando el arquetipo de Venus entonces tú puedes hacerlo con Venus puedes hacerlo con Freya puedes hacerlo con Afrodita o puedes hacerlo con diferentes deidades acorde a tu tradición hay quien mezcla tradiciones yo no lo veo mal porque yo soy bastante ecléxico aunque yo sí sigo una en particular pero pero bueno aquí voy a hacer una parada porque quiero decir que el Arbatel es como ya he dicho muy cristiano está totalmente cristianizado y entonces pues casi todo lo que vamos a encontrar casi todo el tipo de fórmula que vamos a encontrar van a ser en orden con el cristianismo sobre todo cercano a a la visión que tenían los patristas y Agustín de Hipona y tal esto no está mal ni bien puede usar las mismas fórmulas que vienen en el libro o puede adaptarlas las que tú tengas de tu tradición o puede hacer las tuyas propias como ya vi en el vídeo anterior una fórmula sencilla y general que la podéis usar siempre bueno finalmente cómo se utiliza el Arbatel con toda esta información que he dado muy bien pues bueno ya he hablado un poco de las fórmulas que vienen en el libro que las podéis adaptar hay aquí hay una una pequeña discusión entre los usuarios en los que dicen no no te tienes que atener exactamente a lo que dice el libro yo siempre digo que te tienes que atener a lo que dice el libro en cuestiones de pues de círculo y de seguridad y tal pues como ya comenté también todo esto es simplemente psicología a la antigua ¿no? entonces sí es cierto que en ese aspecto sí conviene seguir lo que dice el libro pero este pero en este caso el libro no te dice nada más que las fórmulas no te da ningún círculo ni te dice que de hecho te dice al contrario que es abierto que en la misma las mismas fórmulas o los mismos sigils que ahora os enseñaré algunos los mismos sigils y los mismos nombres que te da aquí son aquellos que usaban los helenos que usaban los druidas o que usaban otras tradiciones entonces algo muy general muy genérico y que no tenemos que que atenernos exactamente a lo que dice el libro sino simplemente seguir lo que es cuestión de nombres y los puntos astrológicos y planetarios que ya he comentado a lo largo del vídeo entonces sí voy a decir una pequeña lista de cosas que se necesitan a la hora de llevar a cabo los rituales del Arbatel como ya digo los rituales del Arbatel son cosas súper básicas súper sencillas y lo que yo voy a decir ahora lo vamos a necesitar si siempre con cualquier Grimorio simplemente tendremos que adaptarlo un poco a lo que nos diga el Grimorio en cuestión si a lo mejor el Grimorio pues como en el Goetia o en el Necronomicor nos está dando una serie de instrucciones para hacer un círculo o para hacer un un espejo pues ahí eso sí lo seguiremos pero en el Arbatel simplemente aunque tenga un espejo preferiblemente negro pero puede ser un espejo normal pues te vale bueno lo que vamos a lo que os comento lo que necesitamos pues sería un altar básico que se compone de dos velas que generalmente blancas son válidas o si no de cualquier color de cualquier color apropiado aquí es una de las partes donde entra en juego lo de Agripa Agripa en su correspondencia nos da colores nos da metales y nos da tal pues si por ejemplo estamos haciendo un ritual para Venus para hacer cualquier tarea con Venus pues usaremos el verde sería recomendable por ejemplo usar velas verdes o tener algo de verde alrededor pero ya te digo que con velas blancas está bien luego necesitaremos una representación de los elementos de los elementos me refiero a tierra agua fuego y aire aquí podemos tener una representación física que sería una copa con agua un cuenco con sal un cuchillo o una espada y una varita representando cada una a su elemento o por ejemplo podemos usar las cartas del tarot tengo aquí una afuera por ejemplo con los ases el haz de copa representaría agua el haz de bastos representaría fuego el haz de espada representaría aire y el haz de de pentáculo o de oro representaría tierra aquí hay también que hacer una aclaración si por ejemplo estamos siguiendo las correspondencias de Aleister Crowley con 777 en el 777 en el libro 777 él también nos da una correspondencia numérica aquí podríamos por ejemplo decir las cartas poner las cartas del tarot pero con el número que corresponda si por ejemplo Venus así ahora mismo que me acuerdo es el 7 si Venus es el 7 y creo que Mercurio es el 5 pues por ejemplo podríamos usar acorde a este ritual que iríamos a hacer las cartas del tarot cada una de su palo con su número pero esto es bueno ahora más adelante continúo entonces una representación de los elementos una figura representativa de la deidad simplemente lo que se conoce como un ídolo o algo que para ti signifique esa deidad después y aquí ya si entramos de lleno a a Cornelius Agripa material asociado a la misma a la deidad pues serían hierbas piedras telas animales metales etcétera aquí ya voy a aclarar que que por ejemplo esto también se emplea en la iglesia católica bueno en la iglesia en general en la iglesia cristiana desde el punto de vista de San Agustín de Hipona en su libro octavo de Ciudad de Dios nos dice que en todos los niveles lo lo que está inferior lo que es del mundo inferior entendamos lo del lo del mundo material como ya expliqué en mi vídeo del platonismo y del neoplatonismo representa y atrae a lo que es superior de ahí por ejemplo la Eucaristía la Eucaristía cuando Jesús dice bebes de comer del pan y bebes del vino como por ejemplo nos dice aquí en Lucas también os lo voy a leer a ver lo tengo por aquí Lucas 22 si Lucas 22 19 y 20 dice bueno pues esto sería en la última cena cuando Jesús dice luego tomó pan dio gracias lo partió y se lo dio diciendo este es mi cuerpo que es entregado por vosotros hacer esto en recuerdo mío y de la misma manera el cáliz después de la cena diciendo este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre que es derramada por vosotros como vemos aquí en la Biblia ya nos está dando bueno en la Biblia es como yo siempre digo es un material de es un grimorio en sí mismo aparte de un libro de filosofía medieval pero ya nos está dando unas instrucciones de cómo llevar a cabo el ritual pues en este caso sería de la Pascua tenemos encontramos más asociaciones de este tipo en la misma Biblia en el libro de Levítico de hecho en el libro de Levítico son bastante más bastante más sanguinarias ¿no? por ejemplo os voy a leer aquí a ver ¿dónde está? aquí lo tengo Éxodo Levítico ¿no? el Señor bueno pues el libro empieza diciendo dando el Yahvé dando instrucciones a Moisés ¿no? el Yahvé llamó a Moisés y le habló desde la tienda de la reunión di a los israelitas que cuando alguno de vosotros quiera hacer una ofrenda al Señor podrá hacerla en animales de ganado mayor o menor si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor ofrecerá un macho sin defecto el cual debe ser presentado en la puerta de la tienda de la reunión para que el Señor lo acepte el Señor Yahvé pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima para que sea aceptada como la expiación en favor suyo inmolará la res delante del Señor y los hijos de Aarón los sacerdotes los hijos de Aarón serían los sacerdotes en sí mismos no es que esté haciendo una aclaración en la Biblia sino que es general ofrecerán la sangre derramándola en torno al altar que se encuentra a la entrada de la tienda de la reunión degollará luego a la víctima la descuartizará como vemos la Biblia en sí mismo ya un grimorio que nos está dando instrucciones de cómo hacer ciertas cosas no todo es paz y amor de hecho la Biblia no tiene tanta paz y amor hasta que aparece Jesucristo pero lo que quiero decir aquí es la visión que nos da tanto Agripa como San Agustín como la misma Biblia en sí misma y esto lo podéis encontrar en otros textos los textos los relatos celtas están llenos de esto lo mismo que los relatos nórdicos y los relatos griegos pues sobre todo en la en la Iliada pero bueno vamos a centrarnos en lo que estamos que estamos con el Arbatel y eso que tenemos necesitamos cosas que representen a la Deidad que estén asociadas a la Deidad para que desde abajo o sea desde la materia grosera como se llama en el metismo se atraiga a esa energía que estamos llamando en este caso sería una energía planetaria estelar que es lo que trabajamos en en el Arbatel luego vamos a necesitar también el Sigil en el caso de tanto del Arbatel como del Goetia pues nos vienen los Sigil aquí os enseño uno aquí os enseño dos este sería el Solar y este sería de Venus el Sigil lo vamos a hacer pues lo podemos hacer el Sigil lo podemos hacer en un simple papel blanco un simple papel blanco lo dibujamos y lo hacemos aunque yo recomiendo más hacerlo en los materiales asociados a la a la entidad en sí misma si por ejemplo estamos haciéndolo a Sol pues utilizaremos bueno oro pero también aquí hay una cosa el mismo Agripa nos da también plantas y por tanto árboles como en tradiciones precristianas donde el metal era algo más pensado para hacer armas y para hacer cosas útiles encontramos asociaciones de árboles por ejemplo así ahora mismo que me acuerde tenemos que tanto bueno es que ya te digo ya digo que coinciden en el cuadro que habéis visto las entidades coinciden las deidades coinciden y son y vaya vez que sus correspondencias son también equivalentes te vaya a la mitología griega o te vaya a la mitología nórdica por ejemplo Tir que sería el martes pues es Marte y es también en Roma y sería Ares en Grecia en los tres casos encontramos que corresponden con el con el roble pues podemos hacer el sigil en roble que es un material mucho más sencillo pero vamos necesitamos el sigil si lo hacemos por ejemplo en papel pues lo podemos hacer en el color asociado a esa deidad vamos a necesitar un espejo como ya he dicho y papel y lápiz por los motivos que ya expliqué anteriormente porque si le vamos a hacer preguntas pues tendremos respuesta y tendremos que apuntarla ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a llevar a cabo dicha ceremonia? pues de una manera similar a lo que ya expliqué en el Goetia vamos a hacer un círculo de apertura un círculo con su ritual de apertura que nos puede valer el mismo ritual del pentagrama o por ejemplo el ritual del martillo si estamos trabajando con Asatru o con mitología nórdica en general o hay otras muchas fórmulas yo recomiendo que se lea un texto tras hacer el círculo pueden ser lo que pues como ya he dicho antes un salmo puede ser del Habamal en la Edda o incluso del Tao Tequín lo que queráis el mismo ritual que vamos a hacer del círculo para abrirlo lo vamos a hacer para cerrarlo eso es importante siempre que abrimos un círculo hay que cerrarlo luego como ya comenté en el anterior vídeo no lo voy a repetir pero una purificación y una consagración todas estas cosas luego vamos a hacer una meditación vamos para ponernos nosotros mismos en estado receptivo de la mente y vamos a decir la fórmula que venga en el libro en este caso si vamos a decir la fórmula que viene en el libro en el Arbatel quiero decir hay algunos que te viene una fórmula y otros que no te viene fórmula si no te viene fórmula pues entonces pasaríamos directamente a lo que sería el mantra un mantra meditativo un típico mantra esto que vemos de los hindúes y de los taoístas pues un mantra en el que repetiríamos en bucle el nombre de la entidad el nombre que te viene en el libro no estaríamos aquí repitiendo el nombre de la entidad de nuestra tradición sino el nombre de la entidad que te viene en el libro porque sería el nombre genérico por así decirlo estaríamos atrayendo a la energía planetaria asociada a esa entidad como ya he dicho si tenéis interés puedo hablar de invocaciones y de temas más profundos en otro vídeo pero no es lo que estamos tocando hoy estamos hablando de evocación pues por ejemplo en el caso de Venus el nombre que le da en el arbatel sería haguiz pues repetiríamos haguiz 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 un estado meditativo más profundo por eso hemos hecho la meditación anterior y después de esto pues ya sería cerrar el círculo y terminar y como siempre paciencia y repetición no quiere decir que vaya a hacer algo de lo que yo te estoy diciendo o algo de lo que leas en este u otro libro y te vaya a funcionar la primera tenés que pensar que esto como ya he dicho es psicología a la antigua entonces vamos a va a ser cosas que requieren práctica y que requieren una vez y otra vez y otra vez hasta que obtengamos ciertos resultados quiere decir eso que va a haber una figura en el espejo o que se te va a presentar bueno pues eso ya es mucha práctica y mucha repetición y conocer bien los estados los estados meditativos propios de cada uno por eso yo en mi vídeo sobre cómo acceder a un koven o orden secreta decía que la meditación diaria es muy importante y recomendaba el libro de Vivekanda sobre raya yoga lo vuelvo a recomendar ahora hay otros muchos libros de meditación y de yoga pero la práctica de la meditación es la que nos va a conseguir el éxito en estos casos de vocación luego pues podemos querer hacer combinaciones raras y esto es un nombre que yo le doy no es nada oficial pero por ejemplo Freya sería un arquetipo de Venus Freya también abarca en este caso como Freya en este caso también abarca lo que es prosperidad como por ejemplo puede ser Hazor en Egipto en la mitología egipcia o incluso Ishtar en la Sumeria pues podríamos querer hacer un ritual en olor a Freya o sea querríamos atraer la energía de Venus en el arquetipo de nuestra tradición sea el que sea Freya o Hazor o lo que tú quieras pero no estamos preguntando por amor o por conseguir la chica que nos gusta o lo que sea sino que estaríamos estaríamos hablando de prosperidad pues entonces yo recomendaría en este caso hacer el ritual acorde a Freya llamar a la entidad de Freya pero por ejemplo hacerlo un domingo a la hora planetaria de Freya de Venus en este caso porque lo vamos a encontrar cuando lo buscamos por internet o lo buscamos en la app nos va a dar la hora con el nombre de Venus pero ya sabemos que Venus es un arquetipo de Freya o de Afrodita o de lo que sea os digo más pues que por ejemplo dentro del mismo día tenemos dentro del mismo día y del mismo arquetipo podemos encontrar especializaciones por ejemplo yo os voy a hablar mucho de de mitología nórdica porque es lo que más controlo aunque en general la mitología europea me gusta pero tenemos que Freya también podría tanto es viernes pero también podríamos hablar de hacerlo Aydun y Aydun sería por ejemplo salud pero son dos arquetipos similares pero no el mismo cada uno está enfocado más a una u otra cosa también por ejemplo tenemos que en Martes que estaríamos hablando del dios Marte o del dios Ares pues por ejemplo también podríamos hacer Atena Atenea Atena es en inglés Atenea ¿por qué? porque Atenea era la diosa de la estrategia y de bueno de la estrategia militar y de la guerra y estas cosas entonces podríamos querer hacer ese un ritual más específico a Atenea por ciertas circunstancias simplemente puede ser en este caso por afinidad o porque no querramos ganar un conflicto imagínate que tienes un conflicto con tu vecino y para que no te denuncie vamos a decir pues en vez de resolverlo a palos como lo resolvería Ares pues puedes resolverlo con estrategia como lo resolvería Atenea esto es lo que siempre digo leer y estudiar si te lees las mitologías vas a encontrar que hay dioses para todo y que son todos arquetipos de lo mismo también es conveniente la lectura de Carl Gustav Jung ya que él nos habla propiamente de los arquetipos y ahí vamos y eso en conjunción con lo que hemos estado hablando nos va a dar unos resultados pues apropiados y excelentes creo que esto es todo os voy a dejar el cuadro al final y y si queréis tomar notas pues tomáis notas de ese cuadro y si no pues ya está buena suerte un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo